¿Te has preguntado realmente qué es lo que define si puedes ser una persona rica o pobre? ¿O cómo salir de un círculo para entrar a otro? Si quieres saber más, escuche a este podcast. Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a este episodio del podcast Vive Más Libre con un tema muy interesante el día de hoy. Tú eres tu mejor inversión, con un invitado experto en este tema que nos va a aportar, estoy seguro, muchísimo conocimiento y herramientas prácticas para entender cómo funciona la riqueza y la mente referente a la riqueza. Él es César Vega, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es empresario e inversionista y antes de dedicarse a la economía fue jugador de fútbol por dos décadas y después creó una filosofía que es el infierno es llegar al cielo, toparte de frente con la persona que pudiste haber sido y no te atreviste a hacerlo. Y además tiene un libro que se llama No apto para pobres. César, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, por regalarnos un poco de tu tiempo. Un placer Iván, un placer. Espero que este episodio sea bastante productivo y siempre digo a la gente, eso no es para todos, siempre advierto a la gente, esta información que vamos a recibir el día de hoy no es para todos. Si eres la persona correcta te va a funcionar, pero si no, pues mejor apaga el IVET. O escucha a ver si te cae algún 20. Muy bien, bueno, pues empezamos, ahora sí que le entramos al tema porque creo que tienes bastante que aportar. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuál es tu definición de la riqueza? Es correcto. Fíjate, esa pregunta me encanta porque yo me doy cuenta que si, no sé, le preguntabas a una persona, ¿te gustaría ser rica? Si tuviéramos una conferencia con muchas personas, pues todos levantan la mano. Sí, claro. Después te preguntas, ok, pero ¿qué es ser rico? Entonces empiezas a preguntar y te dicen, pues tener mucho dinero, eso es común, ¿no? Tener mucho dinero. Bueno, no, no, la riqueza no solo tiene que ver con dinero, también con salud. No, 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 también la familia y empiezan a hacer un desmadre, ¿no? Pero lo que es innegable es que la riqueza está asociada al dinero. Claro. Eso es un hecho. Pero fíjate que en mi libro justo puse una definición de riqueza que a mí me gusta, que me parece algo universal, que nunca la he leído en ningún lado, o no sé si la leí o me la tiene, pero la verdad es que... De algún lado te llegó. Sí, no estoy seguro. Este, que es la riqueza, es la capacidad de experimentar tu vida en plenitud. La capacidad de experimentar tu vida en plenitud. Correcto. Y la pobreza sería entonces la incapacidad de experimentar tu vida en plenitud. Ok. Y la riqueza tiene seis dimensiones. Igual la pobreza, ¿no? Ok. La riqueza física. Ajá. La riqueza emocional. Sí. La riqueza social. La riqueza mental. Ajá. La riqueza económica y la riqueza espiritual. Ok. Estás atacando ahí todos los niveles. Todos los niveles, ¿no? Ahora, de esas seis dimensiones de la riqueza, o la pobreza, porque también la pobreza tiene seis dimensiones. Sí, sí, sí. La más importante en mi punto de vista es la riqueza física. Ok. ¿Por qué eso? Si la riqueza física se te acaba, si tu salud se acaba, chao, el juego valió. Valió borro. Aunque tengas ganas de hacer y todo, no te va a dar. Esto es tremendo, ¿no? Y desafortunadamente la gente es donde es la riqueza que menos valora o que menos agradece, ¿no? Por ejemplo, hace poquito vi un TikTok en donde un señor decía, imagínate que soy trillonario. Ajá. Y te digo, oye, te voy a dar un millón de dólares. ¿Qué me darías tú? No, pues las gracias, ¿no? Ajá. Pues sí. Ok, perfecto. Mínimo las gracias. Excelente. Pero si yo te dijera, oye, te voy a dar un millón de dólares, pero dame tus ojos, ¿me los darías? No, pues ya cambia la cosa. Dame la cosa, ¿ah? Porque dices, no, espérate. Mis ojos... Y a veces la gente está preocupada por deudas, por esto, por aquello, y no agradece que tiene ojos, y no agradece que tiene piernas, y no agradece que puede respirar, y no agradece la riqueza más importante, que es la riqueza física. Es tu vehículo para generar todo lo demás. Totalmente. Por ejemplo, el día de hoy, aquí, mientras platico contigo, este año me operaron una pierna, y yo toda la vida he jugado a fútbol, y me operaron mi pierna buena. Ajá. O sea, la que no había tenido lesiones. Con la que metías los goles. Pues sí. Yo soy diestro, pero me operaron la pierna izquierda, y actualmente, en la mañana me estaba doliendo para caminar. O sea, me dolía para caminar, y ahí es cuando te das cuenta que pierdes riqueza física. A veces la gente no se da cuenta eso, pero el día de hoy no puedo experimentar mi vida en plenitud, porque no puedo hacer el deporte que me gusta. Entonces, mi riqueza física disminuyó, entonces soy pobre. Ok. ¿No? En ese nivel. En ese nivel. Es correcto. Si hablamos, por ejemplo, de riqueza emocional, o de pobreza emocional, es muy sencillo. Tu capacidad emocional de experimentar tu vida en plenitud. ¿Cuántas personas no son capaces de gestionar sus emociones, no? No sé, eso tiene que ver mucho con el condicionamiento que nos dan desde niños de... No te enojes. Dices a un niño, no te enojes. Güey, el enojo puede ser algo bueno. Claro. Es decir, güey, estoy enojado de no tener la vida que quiero. Estoy enojado de... Y te puede hacer tomar una buena decisión. Claramente. O al mismo tiempo, el estar muy alegre, muy eufórico y demás... También te puede llevar a decisiones que no te van a... Es correcto. Sí. Y esto tiene que ver con la capacidad emocional de experimentar tu vida en plenitud. Ser pobre emocionalmente sería lo contrario. O sea, gestionar correctamente las emociones. Es correcto. Gestionar correctamente las emociones. La riqueza social, ¿no? La calidad y contactos que tienes. Ok. Calidad y cantidad de contactos que tienes. Eso es un hecho. Si tú eres una persona que vales mucho, sabes mucho y todo, pero no tienes relaciones y contactos... Ahí se queda. Cuidado. O la cantidad. Si tú tienes una cuenta de Instagram que tiene 30 millones de seguidores y subes, te vendo este lápiz, te lo van a comprar. ¿Cierto? Eso es la riqueza. La incapacidad de experimentar tu vida en plenitud en términos sociales sería eso. Que tengas una muy mala relación con tus padres, una muy mala relación con tus hijos, una muy mala relación con tus familiares, con tus socios, con tus colaboradores y que no sepas conectar con los demás. De hecho, hay un libro que es creo que de los libros más vendidos en la historia de la humanidad que se llama ¿Cómo ganar amigos se influye en las personas? Ah, sí. Sí, claro. Se escribió hace más de 100 años. Y esa es una capacidad que mucha gente no... No le da importancia. Exactamente. El tema social. La gente de mucha lana sabe que a veces los contactos, tanto en cantidad como en calidad, son mucho más valiosos a veces que el dinero en sí. Sí. La rica social. Con el falta riqueza espiritual o pobreza espiritual. La riqueza espiritual o pobreza espiritual tiene que ver con que no sé si conoces a una persona que comienza un proyecto y se rinde. Ah, sí. ¿Una? No, hombre. O sea, comienza en lo que sea. Nos ha pasado a todos en algún momento. Y dices, güey, pero ¿por qué te rindes? Es que está muy difícil. ¿Y qué esperabas? ¿Una burguesa del cielo o qué? Yo me di cuenta que la gente quiere cosas, pero como decía Mike Tyson, de hecho no lo voy a paraprasear bien, pero espero nadie se ofenda con lo que voy a decir, pero decía, todos tienen un plan para ganarme. Ajá. ¿Ok? Hasta que reciben el primer madrazo que les doy. Ok. Sí. No es literal, ¿no? Todos tienen un plan para hacerse ricos y todos tienen un plan de negocios y todos tienen un plan para lo que sea, pero cuando te das cuenta... Y te enfrentas al primer desafío. Exacto. Se rinde la gente. Yo me he dado cuenta que muy poquitas personas tienen un espíritu inquebrantable. Personas que, no sé, tienen cáncer y siguen adelante. Personas que les salieron mal 10 negocios y siguen. Sí. Personas que perdieron un hijo y güey, no se rompen. Y cosas bien fuertes, o sea, cosas bien fuertes y esas personas tienen que ver con un tema espiritual. Correcto. Y no me estoy metiendo en temas de religión, sino creo que estas personas que tienen un espíritu fuerte son personas que tienen activados el poder más grande que tiene un ser humano que se llama fe. Que la fe es la certeza sin evidencia, ¿no? O sea, certeza sin evidencia. Y una persona con un espíritu importante tienen la fe activada. Son personas que se compran una podadora, aunque no tengan jardín. Porque saben que van a tener un jardín. Que van a tener un jardín. ¿Cuál me falta? Me falta la... La mental. ¿Te la saltaste? La mental. La riqueza mental. ¿Qué es lo que decíamos, no? Que el hecho de qué tan buenas ideas tienes, ¿no? O cuánto para ti es mucho, cuánto para ti es poco. Correcto. La riqueza... Todas son precursoras de la riqueza económica, pero la riqueza mental tiene que ver mucho con tu nivel de merecimiento propio. Por ejemplo, tu autopercepción o tu auto... Tu autovaloración. Claro. De cuánto es mucho y cuánto es poco. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo un taller que les decía, a ver, ¿cuánto quieres ganar? Y no, pues 50 mil, 100 mil, 200 mil. Y una persona dijo, un millón. Y otra persona dijo, a todos nos gustaría ganar un millón. Y las pregunté, ¿tú crees en serio que a todos? Un millón de pesos. Y otra persona dijo, no, yo creo que no. Hay gente muy rica que un millón de pesos a lo mejor se le hace nada. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Con la mentalidad. Claro. Por eso los ricos ricos, o sea, los ricos ricos me refiero a... Ya, los de adeveras. Sí, los de adeveras. Te dicen que el dinero es mental. Acabo de escuchar a Ricardo Sánchez Pérez en una conferencia que dijo eso, que el dinero es mental. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver eso? Cuando una persona siente que 100 mil pesos al mes o 100 mil pesos es mucho dinero y por alguna razón gana un millón, tiende a gastar. Sí. A despilfarrar. Sí. Porque eso se le hace mucho. Ya como que sienta que le sobró. Exactamente. Pero si una persona creyera que 100 mil pesos al mes es poco dinero, ganaría, o sea, trabajaría más para ganar más. Si me explico, es un tema mental. Y qué tan buenas ideas. Tengo un amigo que hace poquito me dijo, César, es que ganarte un millón de pesos al mes es muy fácil. Según su mentalidad. Sí. Dile eso a otra persona y te va a decir, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Exactamente. Riqueza mental, capacidad mental de experimentar. También cómo te comunicas contigo. Tiene que ver con... Todos tenemos una vocecita aquí adentro que te dice, no vas a poder o no. Bueno, si logras dominar eso y que esa vocecita te diga, tú puedes, lo vas a hacer. Eso tiene que ver con la riqueza mental. ¿Cuántas personas se pierden por eso? Sí. De que tienen miedo al fracaso, que tienen miedo al rechazo, que tienen miedo. ¿Por qué? Porque las historias que se cuentan acá. Hay un dicho que dice que el enfoque es la realidad para el individuo, aunque esta realidad no existe en la actualidad. Lo repito. El enfoque es la realidad para el individuo, aunque esta realidad no existe en la actualidad. O sea, lo que estás proyectando. Proyectando. Tu mente es capaz, es correcto. Tu mente es capaz de enfocarse en algo que existió, que existe o que existirá. Correcto. O tu mente es capaz de enfocarse en algo que no existió, que no existe y que no existirá. Pero tu mente es tan poderosa que es capaz de proyectar eso, enfocar en tu cabeza y sentirlo como una realidad actual. Mucha gente dice cosas como, es que mi marido me está engañando. Y güey, no es cierto. Tú estás creando la historia, pero no es cierto. ¿Me sigues? Y eso tiene que ver con un tema mental, riqueza mental. Y lo llevas a un sentimiento y eso es lo que te frena, te frustra. Ahí serías pobre. Pobre en términos mentales y pobre en términos espirituales y pobre en términos emocionales. Y eso termina afectando inclusive hasta tu físico. Te vuelves a una persona pobre. Y por último, la riqueza económica. Creo que nos falta. Riqueza económica, capacidad económica de experimentar tu bien en plenitud. Pobreza económica, incapacidad económica de experimentar tu bien en plenitud. Si tú te quieres ir a París mañana y no tienes lana para ir, pues estás incapacitado de comunicamente hablando de experimentar tu bien en plenitud. O sea, eres pobre. Sí. Punto. Sí. Si tú tienes la capacidad económica de experimentar tu bien en plenitud como la quieres hacer, pues eres rico. Punto. Y la riqueza económica, según lo que yo creo, es la riqueza más fácil de todas. Te voy a explicar por qué. Porque se puede medir. Y algo que se puede medir, se puede mejorar. Sí. Con facilidad. ¿Cómo mides que tu espíritu es más fuerte que el mío? Sí, está. Está complejo, ¿no? Poco complejo. Pero ¿cómo sabemos que José es más rico que Pedro? Porque José tiene un patrimonio más grande que Pedro. Punto. Tú busca Bill Gates. Ponle Bill Gates en Google y te aparece su patrimonio neto. Ajá. Y después le pones Elon Musk y ahí aparece tu patrimonio neto. Comparas sus patrimonios y ahí te das cuenta quién es más rico. Claro. Punto. Sí. Entonces tú como persona, si te quieres hacer rico en términos económicos, si es lo único que te importa, que no creo que debería ser así, pero bueno, hay gente que sí le vale más. Pues deberías de hacer un cálculo de cuánto equivale tu patrimonio y jugar el juego de incremento patrimonial. No jugar el juego de ganar dinero. Hay un montón de personas que juegan el juego de ganar dinero. Ganan un millón. ¿Y cuánto se gastan? Millón. ¿Cuál es la diferencia entonces para que la gente le quede un poquito más claro? Bien importante eso. Hay dos juegos en el juego del capitalismo. El juego de ganar dinero y el juego de incremento patrimonial. ¿Ok? Ahora, el juego de ganar dinero es, no sé, vamos a suponer un deportista que se logra romperla. Llegar a altos niveles. Exactamente. Y empieza a ganar mucho dinero. Pero está ganando dinero. Ahí está ganando el juego de ganar dinero. Está ganando mucho dinero y tiene la capacidad de gastar y de viajar y está ganando mucho dinero. Pero este chico jamás ahorra. Ahorrar es acumular capital. Sí. Ahorrar es acumular patrimonio. Es incrementar tu patrimonio. ¿Ok? Pero jamás ahorra. Todo se lo gasta. Ahí está jugando solamente el juego de ganar dinero. Primero, una persona que está jugando el juego de incremento patrimonial es una persona que juega el turista en la vida real o el monópoli en la vida real. Sí. Que es como... Comprando países, ¿no? Sí. ¿Cómo ganas en el turista o en el monópoli? Te compras un país, le pones un café, le pones, le estás invirtiendo. ¿Y eso cuándo lo vas a vender? Nunca. Porque eso te está ganando, te está haciendo pagar flujo de efectivo. Es una persona que está trabajando sobre su incremento patrimonial. Está comprando terrenos, casas, departamentos, acciones, fondos indexados. Está comprando inclusive empresas. Oye, me gusta tu empresa, te la compro. Está creando empresas él. No sé si me explique, pero está acumulando patrimonio. Entonces puedes decir, pues tengo 10 terrenos, 10 casas, 3 empresas y esto es mi patrimonio. A ver, en este juego que estás diciendo, algo como para aterrizar un poco el tema, y lo hablábamos un poquito antes de comenzar a grabar el podcast. El tema de compro, rento, este, mejor rento, invierto o mejor me endeudo para comprar, este, esta creencia que traemos de que si tienes que ir y tu objetivo es tu casa, ¿no? Mucha gente es, la gente va por, mi mayor objetivo es tener mi casa, ¿no? Tener mi casa y nos lo vendieron los papás y lo vende todo mundo. Y ya he escuchado contigo varias personas que dicen que no necesariamente es así. Entonces, ¿cómo sería el hacer un patrimonio, pero a la vez tener donde vivir y cómo acomodar esta parte? Claro, este, bueno, ahí son dos preguntas, un tema técnico y un tema mental. Me hiciste dos preguntas. Voy a empezar con el tema técnico. En el tema técnico, hay que entender primero qué es el patrimonio, de entrada. El patrimonio es activo menos pasivo, es igual a capital o patrimonio. Activo es lo que tienes, pasivo es lo que debes. Esa diferencia es igual a tu patrimonio. El juego se trata de que esa diferencia sea favorable para ti. A favor, claro. Hay mucha gente que debe más de lo que tiene. Sí. Está quebrada. Entonces, en términos patrimoniales. Y el deber más de lo que tiene es que tus bienes o tus posesiones sean de menor valor a lo que debes. Sí, o gente que inclusive, por ejemplo, esté endeudada con el refrigerador o esté endeudada con el, por ejemplo, se endeudó por el refri y el refri ahorita cuesta ocho mil y debe veinticinco mil. Ajá. Ni aunque lo venda, pues no. Ahí haces la diferencia. Si tengo un refri que cuesta ocho mil y debo veinticinco mil, ocho menos veinticinco, tengo menos diecisiete mil pesos de patrimonio. O dices, pues ahí tengo mi casa que cuesta, no sé, trescientos mil o doscientos mil dólares o un millón de pesos, qué sé yo, pero debo dos. Ahí es donde estás en contra. Ahí, por ejemplo, ahí se hace la diferencia. Si mi casa vale un millón de dólares, pero debo dos, pues hay una diferencia. Está mal hecho eso. Pero ahí es donde la deuda, que es la siguiente pregunta que me hacías, es donde hace sentido. En la deuda hay una característica muy curiosa, pero la gente muy rica está endeudada y la gente muy pobre también está endeudada. Pero en diferente estatus, digamos. Completamente. De hecho, la gente muy rica está muy, muy, muy endeudada y la gente pobre también está muy endeudada. ¿Cuál es la diferencia? La gente pobre tiene deuda mala. La gente rica tiene deuda buena. ¿Y cuál es la diferencia entre deuda buena y deuda mala? Está sencilla. Deuda mala es toda aquella deuda que no se paga sola. Deuda buena es toda aquella deuda que se paga sola. Ejemplo, yo me endeudé para comprar este micrófono. No tenía dinero, usé mi tarjeta de crédito, no tenía lana, me endeudé, compré el micrófono en mil pesos, pero lo revendí en dos mil. Eso es deuda buena. Ajá. Porque la misma cosa que compraste. Te produjo mala. Exactamente. Pero hay gente que se endeuda con el refrigerador, que con la chamarra, que eso no les va a generar más dinero. Sí. Eso es deuda mala. Toda deuda que no se pague sola es deuda mala. Los ricos tienen mucha deuda muy buena. Ajá. Tengo amigos de desarrollos inmobiliarios que tienen deudas de mil millones de pesos. Yo te aseguro que sí. Y otros muriéndonos por mil pesos, ¿no? Exacto. O sea, que dices, güey, es que tengo que pagar mis deudas. No, lo que tienes que es educarte. Ajá. Porque tú tienes que acostumbrarte a vivir endeudado. Porque la deuda te ayuda a pagar menos impuestos. Voy a decir no pagar impuestos, pero luego me censuran por eso. A pagar menos impuestos porque la deuda no representa un ingreso. Ajá. Y dos, te ayuda a acelerar tu proceso de incremento de patrimonio. Le metes ahí como nitro y turbo. Si la usas bien. Si usas tus líneas de crédito para comprarte un carro a lo pendejo o a lo que sea, híjole, pues nos hace falta educación. No es que esté mal, pero ahí nos hace falta. La deuda bien usada te puede incrementar bastante. Esa es la parte técnica de la respuesta. Y la parte, me decías algo de la mentalidad, ¿no? Sí. De las creencias. Aquí me gustaría diferenciar algo bien sencillo que tienes que identificar a las personas mentores o antimentores. Eso es muy importante dejarlo claro. Mentor y antimentor. Un mentor es una persona que tiene los resultados que tú quieres. Punto. Y un antimentor es alguien que no tiene los resultados que tú quieres. Punto. Te doy un ejemplo en mi caso particular. Mis papás son mis antimentores. Yo no quiero tener los resultados que tienen ellos. Vamos a hablar de temas económicos. Mi mamá me decía siempre, el dinero se hizo para gastar César. Tú trabajaste por ese dinero, te lo tienes porque te lo mereces, ¿no? Sí, sí. Esa es la típica, me lo merezco. Vámonos. Exactamente. Y me dijo, rentar es tirar dinero a la basura. Lo primero que tienes que hacer es comprar tu casa. Me pasaron un montón de consejos de finanzas y yo por dentro dije, ¿y tus finanzas cómo están? Y yo, y tus finanzas están terribles. Como, ¿por qué te voy a hacer caso? Entonces, empecé a estudiar a gente que tenía los resultados que yo quería y creen cosas completamente distintas. Ok. Como, por ejemplo, rentar no es tirar dinero a la basura. Siempre el cap rate sea más bajo de lo que tú rentas a lo que tú rentas tus propiedades. Es un gran negocio. Rentar. O sea, es mejor, a ver si estoy entendiendo bien, que tú rentes y tengas propiedades que puedas rentar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Rentar implica que te puedas mover cuando quieras, ¿no? O sea, si por alguna razón ya no te gusta vivir en donde estás, pues te vas y ya. Eso lo escuché de alguien con mucho dinero que dijo, yo siempre rento, tengo esto, esta propiedad, pero yo, mi casa, la rento. Yo no tengo mucho dinero, ni mucho menos, pero yo así le hago. Tengo muchas propiedades y normalmente donde vivo, yo rento. Normalmente. Pero ¿por qué es esto? Tienes que conocer algo que se llama cap rate, ¿no? El cap rate es esa diferencia entre el ingreso operativo neto y lo que realmente te costó la propiedad. Te doy un ejemplo en números para no meterme en temas complejos. Entonces, tú tienes 10 millones de pesos, ¿ok? Y dices, me voy a comprar mi primera casa. Y te compras una casa. ¿Sabes cuánta lana al mes te va a sacar una casa de 10 millones de pesos? Una lana. Es que pagarle al jardinero, a la cocinera, porque sí, tienes un pinche casononón, pero... Hay que limpiarla, hay que mantenerla. Hay que mantenerla, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí ya metiste 10 millones de pesos y sí va a ganar plus valor tu casa, pero no te genera un flujo de efectivo positivo. ¿Pero qué pasa? Si tú dices, ¿sabes qué? Tengo 10 millones de pesos. Voy a rentar una casa de 10 millones de pesos para vivirla, también para experimentar eso, porque también eso está bien. Pero con esos 10 millones voy a comprar, por ejemplo, 10 propiedades de un millón. Ok. 10 propiedades de un millón. A mí la renta me sale en 60 mil pesos mensuales y mis propiedades de un millón me pagan 110 mil pesos. Entonces, ahí hay una diferencia. Claro. Yo recibo de renta 110 mil pesos que probablemente las pueda recibir en efectivo, lo cual el dinero en efectivo no paga impuestos. Y tu renta, si hiciste un buen trato, a lo mejor la factura sí lo puedes meter en tus gastos deducibles, que resultó mejor. Claro. Y así la hace mucha gente. Y si ya esa casa de 10 millones en 5 años ya no te queda cómoda, ya tu familia creció o ya te cansaste del vecindario y todo, agarras y mira. Vámonos. Vámonos y te vas a otro lado y le haces igual. Punto. Mucha gente que yo admiro hace eso. Muchísima. En cambio, mucha gente que no admiro te dice, cómprate tu casa. Y lo primero que hacen es, órale, me compro la casa. No es que esté mal, pero estoy hablándole a una persona que está construyendo su patrimonio. Claro está que si traes un patrimonio ya de 50 millones de dólares y quieres gastarte un millón de dólares en una casa, pues te alcanza. Pero suponiendo que estás construyendo tu patrimonio y apenas tienes tu primer millón, tus primeros 5 millones o cosas así, pues no resulta nada inteligente. O sea, la deuda para hacer patrimonio, tu casa, por ejemplo, no es muy sano. Si la renta, sí. Ahí volvemos al asunto. No, para, dices, voy a vivir en mi casa, me voy a endeudar un crédito hipotecario. No, no, a ver, quiero diferenciar ahí. Todo eso está bien. O sea, lo que voy a decir es que siempre uno es mayor que cero. O sea, cuando me dicen hacer eso está mal, no, 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 todo está bien. O sea, todo está bien. Eso es un hecho. Pero sí resulta más eficiente endeudarte para hacer lo que te dije. Sí. O sea, te endeudas para hacer lo que te dije y te resulta matemáticamente al lado más conveniente. Porque, por ejemplo, si te endeudas y pides un crédito hipotecario, los intereses reales del crédito hipotecario son deducibles de impuestos. Ah, sí. Entonces, te endeudas, eso le baja tu carga fiscal y tú cobras en efectivo. O sea, es una estrategia muy buena si la haces bien. Sí. Claro está que si tú compras tu casa con un crédito y demás, no es que esté mal, está bien, pero no ganas flujo de efectivo. Ajá. La vives ahí, no ganas un flujo de efectivo. Tu casa, este es un concepto muy revolucionario que metió Robert Kiyosaki, que la gente que compra su casa para vivirla, eso no es un activo, es un pasivo. ¿Por qué? Porque te saca dinero. Sí. La casa te saca dinero. Bueno, las únicas casas que no te sacan dinero de apartamentos son los que tú rentas, o sea, tú se los rentas a los demás. Ajá. Porque la realidad es que es así. Te repito, no es que esté mal. Sí, sí, entiendes. Pero matemáticamente hablando, si tú tienes 10 millones de pesos, puedes hacer lo que te dije. Agarras y compras 10 propiedades de un millón. Y con eso pagas tu renta y vives con lo demás. Ajá. Y fiscalmente hablando, esto es mucho más eficiente y eso acelera tu proceso de incremento patrimonial. Acuate. El objetivo es ser rico, no parecer. Entonces, si haces eso, incrementa tu aceleramiento de capital o de patrimonio y eso es más eficiente. Ajá. Por eso la deuda es una joya. Sí. Sí y solo sí. Bien manejado. Exactamente. Ajá. La parte de las creencias que nos impiden una buena relación con el dinero, ¿cuáles son? Además de estas que ya hablamos que nos insertaron, pero ¿qué es lo que a veces creemos sobre el dinero que no nos permite tener una buena relación con él? Híjole, ahí es la clave del podcast, ¿no? Si alguien quiere escuchar algo, es esto. Me he dado cuenta, como te decía, que no es tanto lo que no sabes lo que te limita, sino lo que sabes, pero tú crees que es verdad. Ok. Lo repito. No es tanto lo que sabes lo que te limita, sino lo que tú sabes que es falso, pero tú crees que es verdad. Te voy a dar algunos ejemplos y la gente que está escuchando esto, ayúdenme a terminar la frase. ¿El que no tranza? No avanza. No avanza. Eso significa que si tú no eres un tranza, no vas a avanzar. O que crees que el que avanza es porque es tranza. Es correcto. Otra frase lapidaria en nuestro país. Pobre pero... Feliz. Feliz, cabrón. Pobre pero honesto. Pobre feliz. Eso significa que entonces si eres rico no vas a ser feliz. Ajá. ¿No? O eres deshonesto. Está cabrón. Y si te sabes la frase, significa que está precargada en tu subconsciente. Que nos la metieron. ¿Quién sabe quién? Ahí volvemos al punto anterior. ¿Quién te dijo esa frase? Si te pones a pensar y descubrieras quién fue, seguramente fue un antimentor. Seguramente. Pero tú como eras pequeño o lo que sea, no eras consciente de que eso era falso. Sí. Y el día de hoy lo que tienes que hacer, literalmente es como un lavado de cerebro de todas las creencias que sientes que no te funcionan, cambiarlas. Oye, ¿cómo puedo hacer eso? Pues revisa lo que creen las personas que tú admiras y te vas a dar cuenta que los ricos no son malos. Ajá. Que los ricos también son felices. Sí. Que no necesitas hacer tranza para avanzar. Por ejemplo, hacemos un ejercicio. Estamos en una conferencia de 500 personas y le digo, a ver, te encuentras a un chavo de 20 años aquí en Andares. Y trae un Ferrari último modelo. ¿De dónde sacó el carro? Y rápidamente dicen, no, pues de su papá. No, pues que es tranza. No, que es... Anda metido en rollos. Ajá. Eso significa que la única probabilidad de que tú tengas un carro así es que seas tranza. Que tu papá te lo dé o que te has metido en negocio raro. Correcto. Hay muchos libros que hablan de eso. Que si alguien trae un carro como el que te gusta, le digas dentro de ti o se lo digas abiertamente. Qué chingón, güey, que traes ese carro. Felicidades, me alegra, ¿no? Pero la gente dice, no. Es que es narco. Y solito te estás autosaboteando. Es como rechazar eso. Totalmente. O sea, totalmente. Porque volvemos al asunto. Y esto es bien fuerte. O sea, esto que se llama lo que se llama es bien fuerte. ¿Ubicas un personaje de caricatura rico? ¿Ubicas a alguien? Vamos a hacerte la pregunta más fácil. En los Simpsons, ¿quién es el rico? No, nunca he sido muy de los Simpsons, la verdad. El señor Burns. El señor Burns, ¿no? El señor Burns de los Simpsons. ¿Cuáles son las características de personaje del señor Burns? Que es un personaje solitario. Avaro, grosero. Hasta insinúan que es homosexual. Ok. Es explotador. O sea, un montón de características... Negativas. Negativas. Y Homero Simpson, por ejemplo, que es una clase media-baja. Ajá. ¿Puedo así decirlo? ¿Cómo es? El bonachón. Bonachón, buena persona. Y ahí te pintan que los ricos son malos, malvados. Hasta homosexuales. Es como si eso fuera algo malo, güey. Sí, sí, sí. Dices, puta madre. En cambio, hay un personaje en las caricaturas, en la televisión y demás, que es ultra famoso, que representa a la pobreza. El chavo del ocho. Ah, sí. El chavo del ocho, ¿cómo es? Es buena persona. Sí, es buena gente. Todos lo quieren. Todos lo quieren. Ajá. Te explico. Entonces, si le dices a una persona, ¿tú qué prefieres ser? Mala persona, avaricioso, tal como el señor Burns. Sí. ¿O cómo prefieres ser como el chavo del ocho? Todos te van a decir como el chavo del ocho. Sí. Inconscientemente hablando, traes una programación que entonces va a estar pobre. De hecho, esto que te estoy diciendo, creo que es la obra maestra de los ricos ricos. Cuando me refiero a ricos ricos, se me refiere a los que mueven el mundo, que convencieron a los pobres de que tener dinero está mal o que los ricos son malos. Esto lo hicieron para prevenir revueltas. Tú lo hablas con una persona pobre y te dice, es que los ricos son malos. El dinero te corrompe. El dinero es el diablo. Y lo creen firmemente. Sí. Claramente eso es falso, pero ellos lo creen como verdad. Ajá. Yo no puedo hacer nada al respecto más que a las personas que realmente les interesa alterar esto. Seas consciente de qué carajo traes en el cerebro y quién carajo te metió eso. Y a lo mejor te va a doler aceptar que fue tu mamá. Sí. O que fue tu papá. O que fue tu familia. Que es gente que se supone que no te quiso hacer daño, pero te dio opinión en función de... Es como si un panadero te dijera, vamos a invertir en joyas y no saben nada de joyas. Claro. O sea, y la gente le cree. Sí, sí, sí. Es que mi amigo es panadero y vamos a invertir en joyas. Ajá. No tiene sentido. Pero sí, las creencias lo son todos porque las creencias provocan tus emociones y tus acciones y tus hábitos y eso provoca tus resultados. ¿Y cómo podríamos empezar a cambiar esas creencias? Número uno, el paso como en Alcohólicos Anónimos es aceptar. O sea, aceptar que probablemente tengas creencias limitantes. Todos las tenemos. Sí. Una vez uno de mis mentores me dijo, César, vamos a poner que ganas 100 pesos. Si tú quieres ganar mil, hay una diferencia de 10. Sí. Lo único que tienes que alterar son tus creencias. Y los pesos, ¿qué no? Lo único que me dijo, me dijo, tienes que alterar tus creencias. Y le dije, a ver, dame un ejemplo y me dice, si tú quieres pasar de 100 a mil, por así una cantidad, tienes que dejar de trabajar. ¿Así cómo? Pues que no tengo que trabajar más para eso. Volvemos al asunto. Yo creí con la idea de que hay que trabajar muy duro. ¿Avicas? Pues eso nos enseña, ¿no? Totalmente. Tienes que atorarle y esforzarte y partirte la cara. Exactamente. Yo creía que hay que trabajar de las 6 de la mañana a las 2 de la noche. Y mi mentora que me dijo, esto es millonario en dólares, ¿no? Yo lo vi y yo la veo. Y es cuando digo, chinga, ¿a qué se refiere? No lo entiendes. Sí. A lo que se refería es, tienes que dejar, o sea, delegar el 100% de las cosas que haces. Delega el 100% de las cosas que haces y eso va a provocar que tus organizaciones o tus empresas crezcan sin ti. Sí. Y lo cual va a provocar que es en crecimiento infinito y lo cual va a provocar que ganes más. Pero todo nace de una creencia. Porque si tú crees que tú tienes que estar activamente ahí, ya valió gorro porque tú eres el cuello de botella. Ok. Si te das cuenta cómo... O sea, que no te vuelvas tú el centro de operación de tu generación de recursos. Completamente. Eso te limita. Porque mientras tú no estés, eso no jala. Sí. Esto me lo dijo una empresaria que admiro mucho. Entonces, ahí me dolió en el alma que dije, güey, tiene razón. O sea, y desde un tiempo para acá he tratado de trabajar mucho sobre eso. Encontrar personas mejores que yo que hagan las cosas que yo no quiero hacer o puedo hacer, pero ya no lo quiero hacer para poder crecer juntos. Claro. O para tú estar en lo que sigue, ¿no? Exactamente. Pero eso es una creencia. Es una creencia. Y lo contrario es que mi mamá me enseñó. El que tiene tienda. Que es la tienda. Putísimo. Ay, ya dije una cosa. Híjole, estaba muy fuerte eso porque me acuerdo que mi mamá me decía, si tú vas a contratar a alguien en tu empresa, en tu negocio, lo que sea, primero tú tienes que saber hacer las cosas para enseñarle. Sí. Eso es una locura. Porque eso significa que... Pero eso va en contra de lo que todo mundo dice. O sea, y como que rompe el esquema, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Pues por eso estás contratando a alguien porque tú no sabes hacerlo. Ajá, exactamente. Pero mi mamá me dijo que no, que yo tenía que enseñarle a la señora que limpia la casa cómo limpiar. Sí. Sí, es el mismo. Yo te puedo hablar de mi caso también. Mis padres son de que ellos si no están en el negocio sienten que no funciona y además lo vuelven dependiente de que ellos estén ahí, ¿no? Ojo, que no está mal. Ojo, no quiero decir que eso esté mal. Pero eso te limita. Sí. Eso te limita. Y eso tiene que ver con una creencia. Lo mismo aplica para el dinero. La pregunta correcta es, si me estás escuchando en este momento, ¿cuánto para ti es mucho dinero al mes? Ponlo en una hoja. ¿Cuánto para ti es mucho dinero al mes? ¿Y cuánto para ti es poco dinero al mes? ¿De qué dependen esos números? ¿De tus creencias? ¿De tu mentalidad? ¿De lo que tú crees que es mucho y de lo que tú crees que es poco? Por ejemplo, si me estás escuchando en este momento y tienes una persona en tu casa que te ayuda con la limpieza y ve que traes un celular, el iPhone 14 Plus, Megapro, no sé qué, qué vale la vida esa madre. Sí. Este, y le dices a la señora de limpieza, oye señora, me costó 50 mil pesos mi teléfono, ¿qué te va a decir la señora de limpieza? Oh, mucho dinero. Estás loco, güey. Es mucho dinero, güey. Estás loco, ¿no? Bueno, eso mismo pasa cuando a lo mejor la misma persona que estoy describiendo ve a una persona que se gastó un millón de dólares en un carro. Diría, es que es mucho dinero. ¿Mucho dinero en función de qué? De tu mentalidad. De tu percepción. Como una vez me dijo este mismo empresario que te comentaba, me dice, no es caro, es que ganas poco. Exactamente. Esa es la frase con aquella de la ganaste. Exactamente. No existe nada caro. Lo que pasa es que no te alcanza. Uno gana lo suficiente. Esa es la verdad. Y eso es algo importante que inclusive Tony Robbins lo menciona mucho. ¿Cómo mejoras tu economía personal? Eleva tus estándares. Y cuando me refiero en estándares, es eso. ¿Cuánto para ti es mucho? ¿Cuánto para ti es poco? ¿Qué para ti es caro? ¿Qué para ti es barato? Y te vas a dar cuenta que en algún momento, a lo mejor un restaurante que te costaba mil pesos, antes creías que era caro, y dices, puta, vaya, qué barato. Me salió mil pesitos nomás. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que cambió? Tus creencias, tu mentalidad. Y si cambias tus creencias, cambian tus sentimientos, cambian tus acciones, cambian tus hábitos, y en consecuencia cambiarán tus resultados. ¿Tú viviste ese proceso? Sí, claro. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que nos puedas compartir como para decir, oye, pues César pudo hacerlo, lo puedo hacer yo? Bueno, lo sigo haciendo. Yo creo que ese proceso es infinito. Sí, es infinito, es infinito, es infinito. Así, hace poquito un amigo mío me dijo, César, es que perdí 100 millones de pesos, y pues gajes del oficio, ¿no? Y yo... Ok. Yo por dentro dije, maldita sea. Si yo perdiera eso, estaría en la calle llorando. Pero para él era normal. Era como... Es parte del asunto, ¿no? Sí, es parte del asunto. Ahora, ¿cómo se hace esto? Como te decía, el paso número uno es aceptarlo. Sí. Es aceptarlo. Pero mientras platico contigo, recuerdo hace unos 4 o 5 años que me fui a la quiebra. Y cuando me refiero a la quiebra, es que debía... Había comprado mi primera casa con una hipoteca para vivirla. Sí. Porque mi mamá me dijo eso. Entonces debía mi hipoteca de la casa. Este... Había quebrado un negocio por haber metido a gente al negocio que no debía haber meter. Porque me ganó el corazón. O sea, cometí todos los errores que una persona debe de cometer. Me enamoré y eso valió gorro. Y después me dejó y... Ya sabes, todo mal. Sí, sí. Ya sabes que dices, ya no más falta que... Me rompí el pie. Ok. Me habían operado. Estaba en silla de ruedas. No tenía nada. Punto de quiebre. Sí, horrible. Debía unos varios millones de pesos. O no tantos. Como 2 o 3 millones de pesos. Y ganaba 500 pesos a la semana. Literal. ¿No? 500 pesos a la semana. Y yo recuerdo perfectamente que en ese instante dije, güey, o sea... Me llegó una notificación de que iban a quitar mi casa porque debía 7 meses del crédito hipotecario. Me salté muchos años de mi vida. Pero ese punto en específico fue como comenzar de cero porque... Pues no tenía nada. No tenía ingresos. Estaba en una ciudad que no conocía. Que eso es importante. No tenía contactos. No tenía lana. Debía dinero. No tenía trabajo. No tenía negocio. No tenía absolutamente nada. Nada. Entonces, en ese momento... Más que al banco encima. Exactamente. En ese momento fue cuando en algún momento leí un libro que se llama El Efecto Compuesto. Que se lo recomiendo. Increíble libro el libro. Que habla de que pequeños... O sea, la gente a veces cuando tiene cosas muy malas en su vida, como a mí en ese momento, es consecuencia de pequeñas decisiones, malas decisiones. O sea, no fue un error. Fueron un montón de cosas que hiciste. Que toma las decisiones. Pero lo mismo eso podría suceder a tu favor. Ok. Es decir, ¿sabes qué? Si empiezas a hacer poquitas cosas... Un conjunto de buenas decisiones pequeñas. Se genera un efecto compuesto a tu favor. Y cambia tu vida completamente. Así completamente. Entonces, tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer. Empecé a leer muchísimo. Todos los días empecé a leer. Ganaba dinero y lo primero que era, era ahorraba. Todos los días buscaba nuevas fuentes de ingresos. Conocía a nuevas personas. Y cuando conocía... Que esto es clave. Cuando conocía a una persona que tenía un resultado que yo quería, me callaba y lo escuchaba. Una de mis primeras mentoras conscientes. Me acuerdo que es una señora. Hace poquito hablé con ella. Que lo primero que me dio la atención es que lo que decía, pasaba. Ok. Aquí en México es sumamente común decir cosas como... Este... Mañana no sé qué. Y no lo hacen. Ajá. ¿No? Nos vemos la próxima semana, seguro. No pasa nada. Es correcto, ¿no? No. Esta señora es como... Si esto dije que va a pasar, eso sucede. En México también es sumamente común de... Nos vemos a las... A las 2.30, ¿no? Que dije. A las 2.30. Y llegamos tarde, Carl. Eso está muy mal. Pero lo vemos como normal. Sí. Si te sientas con tus amigos a las 8.30. Hasta es el orgullo, ¿no? De así somos, ¿no? Eso está muy mal. Porque te estás faltando el respeto a ti mismo. Y estás diciendo que tu palabra no vale. Entonces, cuando te quieras tomar en serio tu palabra, tu memoria... Tu cerebro no tiene humor. Cuando tú digas, quiero ganar un millón de pesos al mes. Tu cerebro te va a decir, este güey nunca cumple lo que dice. Ajá. Eso es sumamente grave. Entonces, cuando tú escuchas a tus mentores, tu proceso de aceleración es muy fuerte. Y una cosa te lleva a otra. Esto es una frase que me marcó la vida. Una sola persona que conozcas en tu vida puede alterar el destino de la misma de una manera grotesca. Grotesca. Con una sola persona que conozcas. Una persona tanto para bien como para mal. Sí, correcto. Tanto para bien como para mal. Y así fue en mi caso. Yo me abrí mucho la posibilidad de necesito conocer gente. Necesito empezar a conocer gente. Necesito empezar a conocer gente. Y hoy me doy cuenta que la riqueza social es algo clave. Es algo clave. No solamente a quién conoces tú, sino quién te conoce a ti. Que eso es muy, pero muy, muy importante. Y entonces ahí fui escalando. Y el dinero es una consecuencia. Cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas y empiezas a ofrecer valor, tú te empiezas a hacer una persona más valiosa. Porque creo que es eso. El objetivo no es tener dinero. El objetivo es ser una persona valiosa. El objetivo no es leer un libro. Es ser un lector. El objetivo no es hacer ejercicio. Es ser un atleta. Sí. Cuando tú eres un atleta, no importa si estás en la montaña, te vas a trepar a un árbol y la vas a romper. O sea, vas a empezar a hacer ejercicio y demás. Sucede lo mismo con el dinero. Si tú eres un ser abundante, no importa en qué ciudad estés. No importa en qué negocio estés. No importa nada. La vas a romper. Pero mucha gente se enfoca mucho en tener dinero y no en ser valiosos. O no en ser una persona abundante. Y ahí está el juego. Yo me enfoqué muchos años. Es más, a la fecha, todos los días, me enfoco en ser más valiosos. Una vez leí una frase de Rockefeller que decía Si estás trabajando todo el día, no tienes tiempo para ganar dinero. Lo cual significa que si no estás trabajando en ti, en ser una persona valiosa, en leerte un librito, en eso, no vas a tener ideas nuevas, no vas a generar nuevos contactos. Y en consecuencia... No hay tiempo para la creatividad. Exactamente. Y en consecuencia no va a ser. Yo qué hice? Pues hice un balance PSP, ¿no? Que es productividad, trabajar. Pero al mismo tiempo dedicar mucho tiempo a leer, a aprender, a mentorearme, a relacionarme. Y eso, con el paso del tiempo, unos cuantos años, tu vida cambia radicalmente. Y ni siquiera te das cuenta cuando dices ¡Ay, cabrón! O sea, ¿en qué momento sucedió esto? No te das cuenta. A eso se le llama el efecto impuesto. Y cuando ahorita que dices llegué a un punto donde me estaba persiguiendo el banco y todo eso, ¿cómo sales de ese círculo? Está bien sencillo. Porque creo que hay muchas personas metidas en ese círculo al día y ¿cómo le hago? Pues qué fácil es decirlo. Todo este rollo. Lo que voy a decir, estoy seguro que la mayoría de las personas no me lo va a creer, pero no solo yo, sino mucha gente que ha salido de ese círculo lo ha hecho. Lo que tienes que hacer es anotar todo lo que debes. O sea, lo anotas así. Debo tanto aquí, tanto acá, tanto acá. Hablar con tus acreedores. Yo te debo a ti 100 mil pesos, Iván. Oye, te debo 100 mil pesos. No tengo lana. Pero te lo voy a pagar. En enero del próximo año. O en julio. O en marzo. O en la fecha que... Sí, sí, sí. Pero haces un acuerdo con tus acreedores. Listo. Y si te acuerdas con todos tus acreedores, olvida tus deudas. Complétame, olvídalas. O sea, olvídalas de verdad. Mentalmente hablando, olvídalas. Y enfócate al 100% en generar ingresos. Porque acuérdate que lo que te enfocas se expande. Entonces, si estás con la deuda todo el tiempo... ¿Qué le va a pasar a tus deudas? Claro. Es como cuando a un niño le dices, no te vayas a caer, 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 no te vayas a caer. Y se da el fregadazo. Pues se da el madrazo. ¿Qué tienes que hacer con el niño? Decir, vente para acá. Vamos a jugar para acá. Sí. Y listo. Lo mismo con las deudas. Tienes tus deudas, ya, chao. Te enfocas al 100% en mejorar tus ingresos. Y obviamente cuando mejores tus ingresos vas a tener la capacidad para amortizar tus deudas, bueno, a matar tus deudas o pagar tus deudas. Y así se resuelve el asunto. Pero mucha gente me dice, es que quiero pagar mis deudas, quiero pagar mis deudas, quiero pagar mis deudas. Y lo que te enfocas se expande. Es las mismas personas que dicen quiero bajar de peso. Sí. Es como... Son personas que nunca van a bajar de peso porque se están enfocando en eso. Sí. ¿En qué tienes que enfocar? ¿En ser un atleta? Yo soy un atleta, yo soy un atleta. Y eso eventualmente genera el resultado. Sí. No, Jardín, pero eso es un tema de enfoque. Esa ley es extraordinaria. La ley del enfoque, en lo que te enfocas, se expande. Creo que así se arregla ese asunto. Sí, sí, sí. Ok. Invertir en uno mismo. Ahorita decías, si trabajas todo el día o si estás absorto o absorbido, como se diga, en una cosa, en otra y en otra, dejas de invertir en ti. Es importante entonces invertir en educación y qué tipo de educación. No nada más es ir a la escuela, ¿no? Correcto. Primero hay que definir qué es inversión. Inversión es introducir dinero a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de obtener ganancias. Cuando tú inviertes dinero, el dinero deja de llamarse dinero y se llama capital. De aquí nace el nombre de nuestro juego o nuestro sistema económico que se llama el capitalismo. Sí. Así se llama el sistema económico. Sí. Si la definición es introducir dinero a un producto, proyecto o negocio, la pregunta correcta es, ¿tú eres un proyecto? Ajá. Luego la pregunta a una persona, ¿tú eres un proyecto? Sí, soy un proyecto. ¿Cuánto dinero has invertido en el proyecto llamado José? Ajá. ¿Cuánto dinero has invertido en el proyecto llamado Pedro? ¿Cuánto dinero has invertido? No, pues nada. ¿Por qué? Porque no crees que es una inversión redituable. Sí. Tú piénsalo. Si una persona llegara con un millón de pesos y tú eres un proyecto valioso, Sí. tendrías la confianza de decir, güey, invierte un millón de pesos en mí, güey, porque yo sé... Porque te va a producir. Exactamente. Yo soy un proyecto valioso y lo voy a multiplicar. Ajá. ¿Por qué no haces eso contigo mismo? Ajá. Tal vez porque no crees que eres valioso. Esa es la realidad. Sí. Y cuando te das cuenta que gente como Bill Gates, métanse al Instagram de Bill Gates en este instante, y Bill Gates destina mucho dinero a invertir en él. Libros, aprendizajes, cursos, mentorías, etcétera. Y es Bill Gates, ¿no? Es Bill Gates. Y uno que dice, no hombre, yo qué me voy a meter ese curso si ya lo sé, ¿no? Está cabrón eso. La gente con mejores resultados entiende que la única inversión que podría catalogarse como la mejor inversión es invertir en ti porque tu mente es infinita y tu capacidad creativa es infinita y tú puedes crear todo lo que tú puedas crear si y solo si tengas invertido. Y eso se nota. Sí. Se le nota a una persona cuando dicen, este cabrón sabe de lo que está hablando. Se nota, no hay manera de eso. No se oculta, no se puede ocultar. Igual, cuando una persona hace ejercicio, se le nota. Y cuando una persona no hace ejercicio, también se le nota. O sea, no hay manera de... De que mienta sobre eso. De mentir, eso se nota. El tema es que la gente no está acostumbrada a invertir en ellos. En México o en Latinoamérica en general, el desarrollo personal resulta como una secta satánica. Sí, de los raros, ¿no? Sí, como, ay, entonces yo no necesito superar. Y en los países de primer mundo como Gringolandia es muy común, o sea, es muy común que la gente se meta a cursos, talleres, mentorías, etcétera. O sea, y es muy curioso, pero la gente que más necesita eso es la que menos lo hace. Sí. Y la gente que en teoría menos necesita invertir en ellos mismos son los que más destinan dinero a educación, 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 preparación, habilidades, destrezas, etcétera. Entonces, sí, efectivamente invertir en ti podría ser la mejor inversión que puedas hacer. Y eso es sencillo porque tienes acceso a la riqueza infinita. ¿Cómo que la riqueza infinita? Está simple. La riqueza es infinita porque los deseos humanos son infinitos. Por ejemplo, en este momento tengo un iPhone. Este no es el 14 Ultra, pero este es el 13, ¿no? Ultra Pro máximo de generación. Y cuesta la vida esta cosa. Bueno, me refiero, son muy costosos los teléfonos. Bueno, hace, no sé, 15, 20 años, la verdad no me acuerdo cuando salió el primer iPhone. La gente no deseaba el iPhone. ¿Por qué? Porque no existía. Claro. No existía. Cuando existe el iPhone, ahora la gente se queda a dormir un día antes para ser de los primeros en comprarlo. Y probablemente dentro de 5 o 10 años haya un producto que hoy no existe, que la gente muere por ese producto y lo desea porque los deseos humanos son infinitos. Cuando tú inviertes en tu mente, eres capaz de activar tu creatividad, generar productos y servicios tales que puedan satisfacer esta demanda de deseos infinitos y lo cual provoca que tienes acceso a la riqueza infinita. Por eso los ricos ricos todo el tiempo están invirtiendo en ellos porque son capaces de crear cosas que satisfacen la demanda de deseos infinitos de los seres humanos. Y porque no están atendiendo la tienda. Exacto. Ahí se combina todo, ¿no? Ahí se combina todo que Bill Gates se va al campo a leer chingos de libros y se va dos semanas a leer chingos de libros pero sus tiendas... Y se le ocurrió un negocio nuevo y ya está, ¿no? Es correcto. Y sus tiendas las atiende inclusive lo dicen gente más chingona que ellos. Sí. Dicen yo tengo gente más chingona que yo trabajando conmigo. Es la clave de los negocios. Sí. Es la clave pero seguramente conoces a un empresario o empleado que es don chingón, ¿no? Que es como... No, nadie puede ser mejor que yo. Yo soy el que sé aquí todo. Y no es que esté mal, repito, no está mal pero si verdaderamente quieres avanzar tendrías que cuestionar esa creencia y decir, ah caray, esto... Y no me creas a mí. Revisa a Bill Gates, revisa a Elon Musk, revisa a los pesados, pesados. No, no, no. Yo soy nadie, ¿no? Pero lo que estoy diciendo lo he pirateado de libros de ellos. O sea, ellos mismos lo dicen. Sí. Sencillo. Entonces, la educación es invertir en ti pero también es no solo invertir dinero sino tiempo. Sí. Que te dediques tiempo y que tengas espacios para enriquecer tu mente, ¿no? ¿Cuál es el mindset para generar riqueza? El mood mental que deberíamos tener. Buena pregunta. Tal vez tengo que categorizar ahí entre ser, hacer y tener, ¿no? A ver, rápido. Si tú, no sé, una persona se encuentra una lámpara de los dedos y le frota y sale el ingenio y dice, te voy a condeser tres deseos o cinco deseos, los que sean. Estoy seguro que el 99.99% de las personas, uno de sus tres deseos sería, quiero ser rico. Ajá. ¿No? Ok. Entonces el genio en ese momento diría, perfecto, ya eres rico y no siente ningún cambio y no tiene sus millones en el banco y dice, ¿cómo? Pues sí, ya tienes la energía, la mentalidad, los hábitos, las habilidades y las destrezas para hacer riqueza y en consecuencia tener riqueza es ser rico. Ok. Pero yo me doy cuenta que la gente no quiere ser rico. Lo que quiere es tener riqueza. Ok. Que son dos cosas muy distintas. Ya. Ser rico es tener la educación, la preparación, las habilidades, las destrezas, la mentalidad, la energía, el enfoque, la disciplina, el sacrificio, el compromiso, todo eso que la gente no quiere. Sí. Ok. Eso es ser rico porque una persona así hace riqueza y en consecuencia tiene riqueza. Sí. La gente no quiere eso. Lo que quiere es tener riqueza. Otro ejemplo. Y fórmulas mágicas. Exactamente. Otro ejemplo. La gente no quiere tener un cuerpazo. Ajá. Pero no quiere ser un atleta. No quiere pagar el precio de que implica que te duela todo, que tengas que comer puras plantas, que no quieren eso. Claro. Quieren el resultado. Pero no el proceso. Pero no el proceso. Entonces, si tú eres una persona que quieres tener un mindset correcto para hacer riqueza y en consecuencia tener riqueza, paréntesis, si una persona por alguna razón no se ha convertido en la persona correcta y llega a tener riqueza, se le va a escapar como agua entre las manos. Esto es lo que ocurre cuando se gana una persona la lotería. O si la riqueza del mundo se expandiera a nivel internacional en cada persona, en menos de dos años la riqueza termina en las manos de los que hoy lo tienen. Porque no eres la persona correcta y no sabes qué hacer con eso. Es una realidad. Pero bueno, suponiendo que quieres el mindset correcto, lo que tienes que hacer es ser una persona valiosa. Ser una persona abundante y entonces vas a tener un mindset correcto para hacer riqueza, vas a saber qué hacer y en consecuencia tener riqueza. ¿Cómo me convierto en una persona valiosa? Tienes que trabajar mucho sobre tus creencias. Sí. Punto número uno, trabajar tus creencias. ¿Cómo activo eso? Bueno, cópiale a los que ya tienen los resultados. Si mi mentora me dice es que lo que tienes que hacer es dejar de trabajar y ella es millones de dólares. Si yo quiero hacer mi millón de dólares, ¿qué hacemos? Pues ver qué hace ella, ¿no? Sí. Le hacemos caso, ¿no? Sí, claro. Es sencillo. Una persona que admiro mucho me dijo una vez, tú no te puedes comprar un carro de una gama alta que no tengas, o sea, que no ganes al menos eso al mes. Yo me iba a comprar en ese tiempo, me iba a comprar mi primer BMW y me caló, ¿no? Porque dije, no, güey, no gano. No gano lo que cuesta el carro. No sale las cuentas. Pero yo soy una persona que si me lo dice una persona que admiro, pues tiene razón. Ajá. Lo sigo. Entonces, ¿cómo cambias tus creencias? Revisa qué es lo que creen, qué es lo que piensan las personas que tienen los resultados que tú quieres. Un ejemplo rápido. Ayer me habló una clienta mía y me dijo, César, es que estoy vendiendo, no sé, que tiene un desmadre que la esposa es un papá que duró 30 años con él, le quiere quitar un apropiado. Es un relajo. De que el papá falleció, creo que intestado y esa apropiada se está peleando con la esposa, ya sabes. Sí, sí, sí. Un show hay. Y yo le dije algo y le dije, mira, ah, porque aparte resulta que sí está, o sea, primero era que está intestado y después que no. El chiste es que legalmente la propiedad le pertenece a la esposa, ¿ok? Y mi clienta me dijo, es que yo me podría pelear. Y dije, pues, peleate, pero es poco probable que ganes. Y yo le di un consejo que a mí una vez me dijeron y me dijeron, es que a veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Sí. Porque el buen pleito implica tu energía, tu tiempo, tu desgaste y todo eso. Y te vas a gastar lo que te ibas a ganar tal vez. Exactamente. Y me dijo, no manches, su papá ya falleció y me dice, parece que estoy hablando con mi papá cuando se hablan contigo. Y le digo, ¿y cómo le fue a tu papá en los negocios? Le fue súper bien porque entendía eso. Que es mejor decir, pues, salió mal esto, ya, ya me chingaron, ya ni modo. Y prefiero que toda mi energía, mi enfoque, mi tiempo y todo. A lo que sigue. A lo que sigue. Y hay gente que se enfrasca en los problemas. Eso podría ser un buen ejemplo de cambiar tus creencias. De cambiar tus creencias. Eso es uno. Dos, tu energía, eso es clave. Para tener un mindset correcto para crear riqueza, tu energía, eso es clave. Acabo de ir a un evento de Tony Robbins que te cobra, bueno, aquí en México los boletos de hasta adelante costaban 3,500 dólares. Pinchos boletos. Y este, y lo que habló es de la energía. De energía, ¿no? Y básicamente la energía se altera de tres formas. Corporalidad, fisiología, sonido o lenguaje y enfoque. Ok. Fisiología de corporalidad es mueve tu cuerpo, o sea, tú mueves tu cuerpo, alteras tu energía y si tu energía se altera es como si, no sé si me están viendo en video o en audio, pero si me estás viendo en video o en audio, o sea, probablemente piensas que estoy moviéndome. Ajá. no se escucha mi voz como si... Como si estás todo quietecito así. O bueno, voy a hacer un ejemplo como si estuviera... Bueno, este... La energía es muy importante. ¡Está cabrón! Entonces me explique. Sí, no puedes hablar con energía estando frígido, ¿no? Tu fisiología es muy importante. Dos, el lenguaje y el sonido. Cuando me refiero al lenguaje es cómo platicas contigo mismo, cómo platicas con los demás y tú dices cosas como ¿por qué me tocó nacer en una familia pobre? ¿Qué pasa con tu energía? Claro, se baja. Se va al carajo. Digamos, es cuestión de frecuencias, Sí, claro, por supuesto. Y el sonido también. Volvemos a la voz. Si yo les decía, bueno, lo que tienen que hacer es... Yo tengo ahorita una energía muy alta. O el típico de cómo estás, pues aquí persiguiendo la chuleta, ¿no? Pues... En cambio, si pones una canción a todo y volumen y gritas y eso altera tu energía completamente. Pero completamente. Es un segundo punto. Y tercer punto para alterar tu energía, el enfoque, lo que hablamos hace un momento. Es curioso, pero tú tienes la capacidad para ahorita sentir tristeza. Solamente tienes que hacer enfocarte en algo que te generó tristeza en algún momento. Ok. El enfoque. Esas tres cosas alteran tu energía. Entonces decíamos creencias, energía, hábitos. Hábitos. Los hábitos son muy importantes. Que reguza qué es lo... A qué hábitos tienen las personas pobres y qué hábitos tienen las personas ricas. Ya expliqué eso al principio del podcast. Pero si las personas pobres se dan cuenta que no hacen ejercicio, tú haz. Si las personas ricas ven que lee, o sea, tú ves que leen, lee. Si las personas pobres ven la tele, tú no lo veas. Así de sencillo. Revisa qué es lo que hacen las personas pobres, revisa qué es lo que hacen las personas ricas y copia sus hábitos. Y los hábitos van a generar resultados y lo que van a generar consecuencias. Correcto. Tres, cuatro. Conocimientos. Conocimientos me refiero a conocimientos técnicos de la industria en el que estás. Yo no sé nada de podcast, pero ahorita veo que está producido, que hay cosas. Tú sabes conocimientos que yo no sé. Esto tiene que ver con conocimientos técnicos específicos. Cuatro. Cinco, el tema de las habilidades o destrezas. Una cosa es tener conocimientos y otra cosa es tener las habilidades y destrezas para hacerlo. ¿Y cómo desarrollas las habilidades y destrezas? Pues con práctica. Necesitas practicar. Entonces creo que ahí dije ya cinco puntos. Esos cinco puntos creo que si una persona se enfoque en desarrollar esos cinco puntos, en consecuencia vas a aumentar el tamaño de tu ser, el valor de tu ser. Te vas a convertir en un ser más valioso, en un ser abundante. En consecuencia vas a saber qué hacer y en consecuencia tendrás riqueza. Pero si no trabajas sobre eso, sobre tus hábitos, sobre tu energía, sobre tus creencias, sobre tus habilidades y destrezas, sobre tus conocimientos, estamos fritos. Por último, ¿qué piensas de esto de lo pienso y lo atraigo? Porque si quiero, quiero, o sea, me va a ir bien, yo sé que todo va a estar fantástico y lo voy a poner en mi vision board y no sé qué y aparecerá. Ok, lo mismo. No creo que esté bien o que esté mal. Lo que sí creo es que está todo confundido ahí el asunto. O sea, como que no está bien explicado el asunto. Me doy a entender. Algo que yo me doy cuenta que sí funciona si estamos hablando que la energía es importante y todo eso es el hecho de que te cuentes una historia que te ayude y te empodere y alteres tus estados emocionales y alteres tus estados de ánimo y alteres tu energía y alteres muchas cosas. Me explico. Cuando tú, por ejemplo, de hecho, comparto mucho la filosofía de Tony Robbins que dice que la felicidad de una persona radica en objetivizar algo y perseguirlo todos los días o tratar de materializarlo todos los días. No me gusta la palabra perseguir, pero eso para mí me hace sentido. ¿No? Pero... ¿Objetivizar algo se refiere a...? Lo que quieras. Ponerle, poner una meta. Sí, lo que quieras. O sea, lo que quieras. Si lo que quieres es un viaje, un viaje, una casa, un carro, un carro, una esposa, un esposo, una esposa, una familia. Sí. No sé, güey. No sé. Objetivizar algo y listo. Pero creo que hay ahí un error que mucha gente cree que solo pensando lo va a pasar. Ajá. Que nos han venido vendiendo ya durante varios años la ley de la atracción y todo este asunto. Y yo creo que funciona de esta forma. Si tú dices... Es más, si me estás escuchando en este momento, haz este ejercicio de ti. Yo quiero tener el carro que... No sé, o el carro, la casa. Vamos a hablar de un carro, ¿no? Sí. Y dices, yo quiero tener un Mercedes-Benz. ¿Por qué decir un carro? Sí. Entonces, cuando tú lo dices, como que sientes... Es más, en este momento, si me estás escuchando, hazlo. Quiero tener un Mercedes-Benz, por decir un ejemplo. Cuando tú lo dices, sientes que hay una distancia entre tú y lo que quieres. Sí. Una distancia que hay que recorrer y hay que perseguir esas metas o alcanzar esas metas. Eso no altera tu estado emocional o tu estado energético. Pero si tú, en lugar de decir, quiero un Mercedes-Benz, tú dices, yo soy propietario de un Mercedes-Benz. Uh-huh. Y tienes el visual board, por ejemplo, o lo que quieras, y dices, yo soy propietario de un Mercedes-Benz. Si verdaderamente lo crees, ahí la siguiente pregunta es, ¿de verdad te comportas como una persona que tiene un Mercedes-Benz? De verdad, hablas como una persona que habla de un Mercedes-Benz. Tienes las creencias y entonces ahí sí tienes una oportunidad de avanzar. Ok. Porque si tú dices, yo soy propietario de un Mercedes-Benz, entonces empiezas a crear la mentalidad, los hábitos, todo lo que dije ahorita. La energía, las destrezas y todo. Y en consecuencia, sí vas a tener lo que vas a hacer. Entonces ahí la clave es convencerte a ti mismo de la persona que dices ser, actuar en congruencia, consecuencia de lo que dices ser y el resultado es algo natural. Porque mucha gente dice, hasta que tenga, voy a ser. Ahí está el pedo. Ok. Hasta que tenga el carro, voy a ser feliz. Y todo lo vas poniendo como allá. Allá y algún día y en aquel entonces. Exactamente. Por ejemplo, ahorita yo te puedo decir y esto lo creo con el corazón. Yo soy un multimillonario, cañón, que viajo en avión privado, que estoy un multimillonario. Pero me tocó nacer en esta vida y estoy acordándome cómo hacerle. Ok. Esa es la historia que yo me cuento. Ya, ya, ya. Entendí. Entonces de alguna forma pues yo tengo que pues acordarme cómo hacerle y prestar atención, pero ya trato de involucrarme en un comportamiento como tal. Y eso sí genera cierta atracción en tu vida. Ok. Porque terminas como prestando atención a las cosas o personas que te pueden acercar a lo que quieres. Pero no es como que ¡Ay, lo pienso y aparece! No, no jodas. Primero dices así como yo soy lo que según tú dices ser. Actúas en congruencia, consecuencia con lo que dices ser por un chingo de tiempo. Ya dije otra cosa. Perdón. No importa. Y en tiempo después aparece de manera natural. Ajá. Es como es muy simple esto, pero es como imagínate que Dios dice así vamos a hacer la repartición de cuerpos. Sí. Ok. Y que Dios dice vamos a repartir los cuerpos gordos y enfermos. ¿Quién los quiere? No, pues no. No, nadie. Gracias, no. No, nadie los quiere, güey. Pero si ¿Quién quiere los cuerpos fitness y saludables? Todos lo quieren. Pero el tema ahí está en que aunque repartiera los cuerpos A ver si lo mantienes. Exactamente. Si tú dices si te tocó un cuerpo gordo y enfermo y tú dices yo soy un atleta fíjate yo soy un atleta no digo quiero bajar de peso yo no digo quiero no, no, no. Dijo yo soy un atleta aunque estés gordo hoy cómo piensa cómo se comporta cómo se alimenta cómo todo un atleta y en consecuencia tendrás ese resultado. Ya. Pero aunque tengas el cuerpo fitness porque el Dios te lo dio si comes de la chingada y tú por dentro no eres un atleta y vas a comer mal todo y en consecuencia vas a terminar perdiendo eso. Sí. Entonces yo creo que la ley de atracción tiene que ver con eso tiene que ver con que pues tú identifiques quién eres que lo vibres y que lo actúes. Completamente. Yo hoy te lo digo así viéndote a los ojos estás hablando con una persona multimillonario nada más que no me acuerdo cómo se hacen o sea me tocó una cera te lo juro estoy haciendo memoria está muy de moda el multiverso y así yo veo a mi César Vega de los otros universos y digo yo estoy empuñetado y no sé nada no tengo lana yo así me veo a mí mismo a lo mejor mucha gente y me lo han dicho así de no es que tú a lo mejor mucha gente me percibe así porque también entiendo los parámetros o sea lo entiendo perfecto pero no yo no me veo así yo de verdad me veo como estoy seguro que si hubiera otro César Vega en el multiverso yo soy el más puñetas o sea así de verdad te lo firmo o sea te lo y eso es lo que yo creo que en el corazón y entonces pues me entra esta parte de decir güey tengo que hacer más tengo que estudiar más tengo que aprender más tengo que hacer más en consecuencia de lo que digo ser no en lo que en consecuencia de lo que digo tener sino en lo que digo ser entonces la clave yo creo que en temas de ley de atracción tiene que ver eso es según tú quieres un lo que quieras ya piensas como una persona así ya te comportas como una persona así o sigues a por ejemplo yo soy un empresario ajá y el empresario se hace la víctima es que mucha gente dice es que quiero tener un negocio ok pero vives en la víctima es brother qué pasa si tú dices yo soy empresario y te sales de la víctima es un chinga y tomas responsabilidad de lo que tú de lo que es tu vida probablemente tengas un negocio exitoso claro pero la gente dice hasta que tenga mi negocio exitoso entonces voy a dejar de ser víctima ahí no jala lo que jala es que hoy tienes el poder en tus manos para ser consciente oye César pero es que no sé cómo se comporta una persona que tiene un Mercedes pues ve y pregúntale al del Mercedes o sea ve y pregúntale oye güey qué hago o ve a dónde andan ellos a ver qué hacen ahí es donde agarra sentido todo y dices a ver un momento y me voy está bien fácil la gente me pregunta cómo empiezo a ganar más dinero a ver si quisieras cocinar unas galletas ok qué es lo primero que haces si no sabes hacerlo no pues me meto a YouTube y pongo un tutorial de cómo hacer unas pinches galletas bueno si tú quieres ganar 100 mil pesos qué harías lo primero que tienes que hacer es ir a preguntarle a alguien que gane 100 mil pesos qué haces quieres ganar un millón pregúntale a uno que gane un millón qué haces quieres ganar 10 millones pregúntale a alguien que gane 10 millones qué haces pues sí el tema es que le haces caso al tío o al primo de un amigo que no valen madre güey claro te empiezan a dar consejos y esos güeyes no valen madre pero te quieren dar consejos de y volvemos al punto de la primera parte del podcast que decía que el problema no es que no sepas que es probablemente que lo que sabes es falso pero tú crees que es verdad ya ahí está el asunto hay que desprogramar por eso me da mucha flojera la verdad le digo a la gente haga lo que quieran porque ese proceso mental Iván en mi percepción y seguramente tú eres más experto en el tema es algo bien duro sí es algo muy duro es algo muy duro si el dolor físico de transformar tu cuerpo es algo duro que te duele el dolor de transformar la mente también es una locura porque yo le digo a la gente que no me sigue en redes sociales porque yo tenía una señora que me habló a los 60 años y me dice César me acabo de chingar un montón de videos tuyos y estoy llorando descontroladamente me doy cuenta que la cagué los últimos 40 años de mi vida darte cuenta que llevas equivocándote 40 años claro es un golpe es mejor quedarse ciego sí o sea mejor así de no mejor no te enteres de de todo eso hay un dicho que dice con lo que se puede ver con un ojo es mejor quedarse ciego porque cuando tú abres un ojo y te das cuenta cómo están las cosas y te das cuenta que el que tiene tienda que la tienda es lo que está provocando que tu negocio no funcione o te das cuenta que el pobre pero feliz es lo que provoca que tú no tengas lana y abres los ojos y dices qué poca madre quién me enseñó esto y te enojas y es un shock mental muy fuerte que yo no le recomiendo a las personas pero sí sé que si una persona quiere moverse hacia adelante va a tener que experimentar o pulirse con base en dolor el dolor te y me refiero a dolor físico y dolor este emocional pero que tú te provoques es como el huevo el huevo cuando se rompe de fuera hacia adentro es muerte pero cuando se rompe de dentro hacia afuera es vida entonces cuando tú te provocas el dolor como ir a entrenar te estás lastimando eso es crecimiento y eso es vida lo mismo en temas mentales cuando tú mismo dices güey creo que lo que creo son pendejadas te das cuenta que dices acá en donde estaba parado ándale aceptar no mames creía que mil barros era un montón de lana estaba bien tonto la clave de esto es que si te volteas a ver hacia tu pasado y dices no estaba bien hace un año algo estás haciendo mal necesitas voltearte a ver hacia atrás y decir qué tonto estaba ese es un buen síntoma de crecimiento y eso es muy doloroso muy doloroso te juro por dios pero vale la pena vivirlo como cuando te quieres poner en forma dices oye me duele el musculito pero al rato ves el resultado y dices vale claro sí ahí cerramos bueno mi participación vamos a cerrar con eso que dice que el infierno es llegar al cielo toparte de frente con la persona que pudiste haber sido y no te atreviste a hacerlo en mi opinión en mi percepción pues atrévete a ser auténtico atrévete a manifestar lo que realmente justificaría tu vida o tu existencia sí a mí no me hace lógica que no quieras pagar el precio de vivir la vida que quieras vivir no me hace sentido pero con esto no quiero decir que todos están así hay mucha gente que no quiere pagar el precio que el miedo es más grande que sus deseos y está bien solo no se quejen claro si esa es tu decisión pues ya no te victimices hace mucho Iván fui a un asilo de ancianos y le pregunté a los ancianos ¿tú viviste la vida que querías vivir? le pregunté a 50 todos me dijeron que no eso me impactó claro ahí el resultado es muy grave uno la muestra es muy pequeña a lo mejor debía haber entrevistado a 500 o a 5000 o dos el resultado es impactante o sea es brutal sí brutal entonces yo dije no ni madre yo cuando me muera ya sabe no quiero ser parte de esta estadística yo la chingada o sea si tenga 30 años tenga 40 años lo que sea si yo me quiero ir de viaje lo voy a hacer si quiero poner una empresa lo voy a hacer si quiero comprarme el carro lo voy a hacer si quiero tener una familia lo voy a hacer todo lo que yo diga que va todo tiene un precio claro y no me refiero a tomes económicos para mí y voy a decir algo que a lo mejor nos metemos en terreno que no pero cuando una persona te dice que sabe exactamente que hace en el planeta tierra yo creo que está mintiendo ok porque no creo que alguien tenga la verdad si 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 entonces unos humanos tienen la verdad y otros no no creo a mí me hace sentido decir pues desafíate a ti mismo a ver que puedes hacer claro a ver que puedes crear a ver que puedes lograr desafíate a ti mismo eso le da un cierto sentido a tu vida dale pero pues hay gente que no quiere por más no quiere y está bien si o sea yo te lo digo en estudiante es que estás diciendo que tomar coca está mal no es cierto dije que si quieres estar en forma y quieres tomar coca cola está bien ajá pero si tú lo que quieres es estar bien gordo y diabético y así está muy bien métenle a la coca de tres kilos chingón no está mal cada quien se mata con lo que quiere claro es la verdad eso es lo que yo creo es lo que yo creo pero te repito yo le digo a la gente hagan lo que quieran no me vale un carajo muchos de los videos virales que tengo cierro el video diciendo mira esto es así esto es así esto es así y cierro el video diciendo o sabes que güey haz lo que quieras es tu vida y la gente comenta un montón de veces ya huevo ese es el mejor consejo que me han dado yo quiero hacer lo que quiera pues bueno a fin de cuentas es tu vida pero si no tienes lo que quieres no creo que te sientas pleno no definitivamente no creo que te sientas pleno yo creo que eso es algo importante como que decir yo quiero eso pues trabaja sobre ello y contra ti si para ti comprarte tu iphone es tu máximo logro chingón lo hiciste felicidades bien wow ya está si para ti es poner una empresa bien si para ti es hacerte millonero bien si para ti es tener un hijo hay gente que pues tener un hijo una familia está bien también lo que sea pero desafíate a ti mismo no te quedes ahí como un ente esperándote a morir a ver como pues a ver que esperando que dé la hora bueno haz lo que quieras haz lo que te digo ya ando con muy bien César pues muy nos dejas ahora así como que mucha mucha reflexión y conceptos que si de repente rompen un poquito los esquemas pero que son una buena sacudida para empezar a cambiar esta mentalidad estas creencias que nos pueden ayudar a crecer algún mensaje final que quisieras dejarle a la gente pues nada que este que no me sigan no lo digo no lo digo en este así en temas de psicología inversa o lo dicen no lo digo en buena onda porque yo sé que representa una amenaza importante para el sistema de creencias de las personas y alterar eso es bien delicado o sea bien delicado alterar el sistema de creencias es algo que te digo puede poner en juicio todo lo que tú creías que era verdad es un poco como cuando una persona está casada y lleva toda su vida casada bueno 25 años casados y te enteras que tu esposo o esposa lleva 24 años y medio con otra persona y tú no sabías y te das cuenta de eso el dolor que eso implica es una cosa de locos bueno yo represento esa noticia entonces yo así de si no estás dispuesto has venido creyendo todo esto tantos años te lo juro yo estoy claro con esto estoy clarísimo con esto que yo represento eso de de que la gente mucha gente no está lista para escuchar lo que digo y está bien o sea pero pues yo me siento cómodo porque sé que eso ojalá lo vives sí claro yo mismo lo he vivido y yo he visto que gente que admiro muchísimo lo hace entonces lo comparto claro por ahí alguien lo va a agarrar y va a decir güey eso perfecto me hace sentido a ver vamos a aplicarlo y vamos a hacerlo y tiempo después dices no manches sí y empiezas a tener buenos resultados y a esto que estoy platicando la gente la generalidad la gente dice es que ese güey tuvo suerte ajá golpe de suerte Dios lo favoreció no tengo ni idea de lo que estás diciendo güey lleva años es como la chava que está con las piernotas en el gimnasio dicen es que su genética lleva 15 años entrenando 15 años no me jodas o sea es lo mismo en los negocios en la vida en lo mismo lleva mucho tiempo entrenando pero a esto le llama la gente suerte entonces si eres una persona correcta probablemente lo que te pues te dije al día de hoy o lo que lo que compartí probablemente digas claro pero estoy seguro que no es para todos y para los que sí es en donde te pueden encontrar en tus redes César Verde Economista en Instagram TikTok Facebook creo que por ahí tenemos también bueno es que YouTube y Spotify como que están medio descuidados la verdad pero donde estamos más activos es en Instagram en TikTok en Facebook estamos más activos y vamos a sacar un libro vamos a sacar un libro de hecho se va a llamar probablemente así no apto para porn me gusta ese título suena muy bien suena muy bien principios para experimentar una vida en plenitud creo que se va a llamar así el libro pues ya lo queremos tener César Verde Economista entonces en las redes César Verde Economista cualquier cosa pues estoy ahí para pero no esperen que les diga algo bonito yo siempre digo a la gente como que no espero que te gusta lo que te diga espero que te funcione claro porque normalmente lo que nos funciona no gusta no gusta o sea ¿quién le gusta que le den las nalgas a hacer ejercicio? nadie yo nunca he conocido ay que hermoso no me puedo mover porque me den las nalgas no se siente padre sí lo mismo cuando dices puta es horrible que se me haya acabado mi negocio porque no se concretó la venta o porque el cliente no me contesta a nadie nos gusta eso a nadie nos gusta eso pero es por donde hay que pasar exactamente muy bien pues gracias gracias César por tu tiempo nuevamente gracias por haber aceptado la invitación este y como siempre digo el tiempo es el capital o el recurso más valioso que tenemos y tú nos dedicaste este tiempo gracias un placer pues estoy pendiente cualquier cosa muy bien pues gracias con esto terminamos ya este episodio nos revolucionaron la mente con tanto concepto tan bueno lo bueno es que puedes regresar el podcast y lo puedes volver a escuchar o ver en youtube gracias por haber acompañado este viaje en este episodio y no olvides si estás en spotify calificar el podcast en las estrellitas de preferencia con 5 y si estás en youtube dejar un comentario y compartir gracias infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí esto fue vive más libre con iván marx de ver